No, como que se ofendía, si no, pero un encantador de serpientes, ¿verdad? Yo decía, no, sí, pero fíjese, que eso me da vergüenza. Y no le dije que sí, pero no le pude decir que no. Sí. Bah, eso fue. ¿Y ahora? Me voy a almorzar con Alejandra. Nada. Sí, ¿cómo que no? ¿Y qué querés? No me puedo seguir tirando el faro a Estela, a mi viejo Octavio, ya está. Sabés qué, Bautista, vos lo que vas a hacer ahora, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Vos ahora te vas a pegar una ducha, te vas a quedar acá en tu casa, relajate, disfruta, descansá el domingo, que ya bastante merecido lo tenés, ¿eh? Dale, dejá que voy yo. Yo voy a la Alejandra, ella va a estar bien conmigo, quédate tranquilo. ¿Te parece, hermano? Pero sí, boludo, te estoy diciendo que sí. Yo aparte del boga, también soy tu amigo, ¿o no? La Alejandra va a estar bien, quédate tranquilo. ¿Estás seguro? Pero, pelotudo, ¿qué te estoy diciendo, boludo, que me estás tomando en joda, boludo? Aparte a mí me va a venir bien también eso. Por lo menos comer una vez en la vida con una mina que no sea mi vieja seguro que me va a venir bien, ¿eh? Hola, Betty. Rosarito. ¿Cómo estás? Y acá, tratando de empezar. Disculpa que no fui a verte, lo que pasa es que no te quería molestar y el día de la marcha yo no le... No, por favor, no me des explicaciones. Yo sé que todo el mundo tiene sus cosas, vos tenés tus hijos, no hay nada que explicar. Sí, lo que pasa es que me duele tanto que... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Supiste algo más? No. Te vi el día de la televisión de acá, viste, cuando hablaste de la policía... Perdóname, Betty, pero no quiero hablar del tema, ¿sabés? En realidad vengo acá a distraerme un poco. Contame, ¿cómo anda la salita? Mirá, acá todo igual, la verdad. Y lo único preocupado es por vos y por lo que les pasa. Tenés gente, tenés gente. Yo te doy una mano, vos aténme. Hola, Chela, vení, pasa. ¿Qué anda pasando? ¿Qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cántale al abuelo, dale. Al abuelo, cántale algo. No, canta muy bien. ¿Qué? Dale, ¿cómo que no? Sí, cómico. ¡Bapi! Hola, ayuita. Hola, picho. Esta también es mi familia Y... Las dos personas que más me importan en el mundo Están sentadas hoy acá ¿Les gusta a algunos o no? Y por un traspié que haya tenido, no... No los voy a perder ¿Juan? 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 ¡Viejo! ¿Juan? ¿Qué es esto? Es muy pesada esta gente A mi marido lo mataron ¿Qué? ¿Qué? Boludo, me vas a matar de la emoción No, no, mi hijo, mi hijo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Todos, todos están bien Te mandan saludos Dicen que te quieren ¿El indio? El indio, el indio trepando ¿Mito Callo? ¿El corcho? Daniel, el corcho ¿Está con el fondo? ¿Estás todo así? Sí, sí ¿Te extrañan? Ay hermano, no sé lo que yo extraño es la montaña Esto es todo tan... ...gris Tienes un lindo departamento Bueno Estás idéntico, hermano Flaco Hay algo que tengo que decirte muy importante Me adelantó Ines que me traes novedades Sí Tengo el nombre Tengo el nombre del tipo que dejó abandonada a Carla Es de acá de Buenos Aires Se llama Nicolás... Duarte Nicolás Duarte Nicolás Duarte 005 Así que, el hijo de puta que dejó abandonada a Carla en la ruta Se llama Nicolás Duarte 습 Nicolás Duarte ist Circle Merci Marina Clara Being like Yo sabía que vos lo ibas a encontrar. Yo sabía. Te quedás afuera de la familia. Y te quedás afuera de los negocios. Pero agradece que estás vivo. Es una suerte que se haya sacado la careta de una buena vez. Tengo una pila de pruebas en su contra. Todas en buenas manos, esperando. Y si algo me llegara a pasar, Ana se tendría que enterar de él. Las chicas, los secuestros. Las muertes. Los cabalulos. Está buscando a su marido. Tal vez la podemos ayudar. ¿Y usted cómo sabe que busco a mi marido? Debe haber muchos tipos con ese nombre, ¿sabes? Seguro, hermano. Pero con estos datos, no tiene escapatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!